A ver, que el amor, cuéntame. Ahora sí, fíjate, Kike, el viernes muchas sorpresas en Enamorándonos. Y muy buenas noticias. Una de ellas es que Alexis ya aceptó irse de cita con su flechado. Alain, así se dice, Alain, se da que tenga mucha experiencia en el amor y logre enamorar este corazón del amoroso. Empezó bien, porque dice que su mirada penetrante logró conquistarlo. Ándale, pues. La miras. Y otra noticia es que ya hay más personas que se integran al panel de Amorosos. Entre ellos están Pancho, Ricardo, Zoe y mira nada más y nada menos que mi hermano tóxico va a encontrar el amor ahí. Me da todo el gusto. Ah, o sea, entran para ver si salen. Sí. Ay, sí, porque mira, yo a Lalo Carrillo lo veo que es un encanto, es súper bueno. En su última relación yo lo veía tan lindo, tan entregado. Digo, ya se merece alguien que de verdad me lo cuide y me lo quiera, porque es un tipazo. Así que apúntense, apúntense. O sea, y ya ha encargado el ratón aquí de la producción de Imagen Noticias. Te vamos a mandar también a ti. No, yo no, pero estoy pensando en alguien que... No, vamos a ver qué dijeron los enamorados. No te late. No. La que quiera entrarle, que no se tome la vida tan en serio. O sea, que esto es diversión. Aquí no tiene que ver con si me gustan así o así o si así o menos. Aquí no. Aquí es lo que caiga que sea buena persona.